Madre mía, madre mía, el tormentazo que ha hecho esta madruga. Que no nos queda otra, tenemos que irnos. Había un salario de 28, estamos de 25. Había escuchado a Merino, ¿no? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? A ver, es que vale la mitad de la nuestra. A ver, como al tío le pide por dar y corriendo a poner dinero. Pagamos 200. Pero me he quedado loca perdido porque digo, tío, ¿se acuerdan de qué es lo que llevaba mi hamburguesa? ¿Cómo lo llevaba? ¿Se acuerdan de mí? No sé, me he sentido yo muy especial, oye. Buenos días. Vamos a desayunar. Bueno, Merino ya está allí. Yo es que me había olvidado la cámara y he vuelto. Y mirad qué cara tengo. He dormido súper bien. Esto que veis aquí es mi bikini, ¿vale? Que sobresale. Y esta es nuestra villa. Que a que no la visteis. Ah, por fuera. Pero mirad cómo mola. Voy a ver si voy a Merino. Que está sentado en el restaurante y se debe de ver. Total, que como llegamos de noche, no hemos soñado ni lo que es la entrada, ni lo que es el resort por dentro. Así que ahora, cuando desayunemos y estemos listos, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, os lo voy a enseñar y lo voy a investigar yo también, que yo no lo he visto. Pero la playa está cerquísima, cerquísima. Nuestra villita es esta. Esta que está aquí. La segunda. Y como veis, buenísimo tiempo. Está lloviéndonos un poquito aquí en la piscina. Pero... Total, si ya estoy mojando el agua, pues yo no voy a salir si llueve. Mirad. Que bien comenzamos a la mañana, eh. Meri, tira una pipa. Buenos días. Pues estamos desayunando y le he preguntado a Merino si tenían fruta y nos la hemos traído aquí abajito para comernos la Merino. Para tirarme pipa. Para comernos la... Aquí en la habitación, fresquito y yo me he hecho una fotito en la piscina. Que no os hemos contado, pero madre mía, madre mía, el tormentazo que ha hecho esta madruga. A las seis de la mañana era horrible. Yo me desperté y todo. Tormentazo de hecho que escucha llover. Encima, claro, como tenemos la piscina, pues escucha llover cuando cae la piscina. Y una lluvia súper fuerte. Y tormentas, pero tormentas... Es que yo veía la luz. Porque ya me levanté y me dice, Merino, abre la ventana. Pero veamos el relámpago. Abri la ventana un poco. Y veía la luz hacia pum. Y es que dos segundos y sonaba... Y digo, Dios, es que la teníamos encima. La teníamos encimísima. Y sonaba súper fuerte. Además, vibraba todo. Y yo, ay, 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 ay. Verás mañana qué mierda de día. Pero mira. Se ha levantado el día. Nublado, la verdad, mira. Espérate. Ahí lo ven. Está nublado y se ve que por allí de la... ¿De vendo? Ah, no. Se ve que por allí viene agua. Así que no sé cómo va a ser nuestro día aquí. Como lo vamos a aprovechar, no tiren pipas. Y nada, os voy a enseñar ahora la entrada de esto. Que ayer nos la enseñé anoche. Así que nada, ahora nos daremos un paseíto. Investigaremos la zona. Para ver cómo es lo de por... Por dentro. Concentración máxima. Y va Merino. Mira, 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 está empezando a llover, está empezando a llover. Mira, está empezando a llover. Vamos bañando con el agua. Está lloviendo y nos bañamos. ¿Siempre habías querido bañarte bajo la lluvia? Pues ya lo has conseguido. ¿Reto conseguido? Hostia, cómo está el mar. Yo ya me he salido. Madre mía, lo que es una pena no puede tomar solecico. Pero tío, yo quería solecito. Va a ponerme morena a mis últimos días de viaje. Bueno, corto que la cámara se me está calentando. ¿Qué? Voy. Que ya por fin ha dejado de llover. Anda, no lo había enseñado por aquí, ¿no? Pero ha estado lloviendo toda la mañana. Ahora son las dos menos algo de la tarde. Pero ha estado toda la mañana lloviendo. Y se ha muy metido a la piscina. Sí, te lo he enseñado. Pero bueno, luego ha llovido más, tal. Y ya me he metido para adentro. Me cambié de bikini y tal. Porque no me voy a quedar con el bikini ahí mojado. Mirad la marca que tengo. Y nada, me he venido para acá y me he maquillado un poco. Porque voy a grabar el vídeo que dije el otro día que lo iba a grabar. Al final no lo grabé. Y lo voy a grabar ahora porque como estaba lloviendo y eso, pues digo, venga, pues voy a aprovechar. Y ahora que digo voy a grabar, ha dejado de llover. ¿Me explica? Supongo que esperaremos a ver... Bueno, voy a grabar el vídeo porque ya lo voy a grabar. Porque ya me da coraje haberme maquillado y haberme adecentado para no grabar vídeo. Así que ya lo voy a grabar. Y cuando grabe supongo que bajaremos al pueblo o algo. Porque tenemos que buscar que mañana queremos ir al Cotao. Y pasar allí una noche. Antes de irnos, porque el viaje está llegando a su fin. Bueno, que me voy a grabar el vídeo y que luego nos vemos. Que os dije que de hoy íbamos a investigar qué es lo que hay en el hotel este por fuera. Que se ve así como muy grande y todo muy en la celda. Bueno, y a la playa que todavía no la hemos pisado tampoco. Vámonos de paseo. A Mari le da miedo el picante. Sí, porque tengo hambre y que no me gusta qué. Pues pídete como yo. Pídete un patay. Y a las 8 y media del día 28 estás allí. ¿A qué hora sale el avión? A las 10 de la noche. Estamos un día, ¿no? No, no estamos hunditas por Van Gogh. Pero quiero eso lo menos para comprar los souvenirs. Los souvenirs. Sí. Y para despedirnos porque es donde hemos estado. El centro de Tailandia realmente. Y donde más barato se come y todo. Y ya está. Me lo veo bien. Ok, yo también. Ok. Que hemos venido a coger el tren para irnos para Van Gogh. Ahora el día que nos vamos. Bueno. Y cuando por fin hemos decidido todo. Porque primero íbamos a cortar algo. Que si de aquí es cosa muy que no sé qué nos falta. Que si de aquí a Van Gogh mejor. Que si chumpón. Cuando elegimos que íbamos a ir de aquí a Suratani. Y de Suratani el tren hacia Van Gogh. Llama para coger. Para reservarlo. Y nos mira. Después de un rato. Porque llevamos media hora intentando las sillas. Que nos han puesto aquí para entender a ellos. Que está repleto. El tren. Y lo hemos dicho los dos. Porque dice. Está full. Que le he dicho. De la seis y media. Está reído, tío. Está partiendo el culo. De la seis y media. Que seis y media. Ahora llegamos a cinco. Tenemos una hora y veintidós. Y llegamos ante Van Gogh. Total. A las seis. Tero cinco ya de día. Claro. Ya podemos. Estar allí. Si no me quito en cualquier esquina. Y me duermo un rato. Hasta en cualquier esquina. Hacer las últimas compras. No, pero allí no podemos llevar los souvenirs. Que aquí es todo muy caro. Ya. Cuando si vais a ir a banco. Comprad los souvenirs. Porque el tren. Son camas. Vamos en camas. Bueno, a lo mejor. Se puede ir en el mismo. Bueno, si no hay ahí. La otra opción es pagar una clase más. A lo mejor. En vez de esta. Por first class. Que vale más caro. Vale. Pero vamos. Porque ahí tenemos que ir. Que no nos queda otra. Tenemos que irnos. El avión sale el día 28. Estamos el día 25. Estáis viendo cómo se pone esto por la noche, ¿no? Cuando estábamos andando esta tarde por aquí. No había ni un arma. Pues aquí también se enciende por la noche. Como banco. Vamos a mirar una habitación en un hotel. Bueno. Y vamos a mirar una de las habitaciones de un hotel. A ver si nos gusta para mañana restrepar aquí. Y os tenemos que contar muchas cosas que ahora os contaremos que han ido pasando a lo largo de esta tarde. Pero al final nuestra estancia en CosaMuy se alarga. Entonces vamos a mirar. Que lo he visto por Booking ponía que estaba muy bien. Queremos verlo. Bueno, ahora os hablo. Que no se ve nada. A ver. A ver si te gusta lo cogemos. ¿A ti te gusta? Pues yo qué sé. Es la habitación de luz que nos ha enseñado el hombre. ¿La veis? Pero Booking nos ofrece una opción. Opción básica más barata. Así que para una noche, opción básica. Os dejo que aquí no hay luz ninguna y el vídeo está siendo pésimo. Al final nos vamos a hacer tour por este resort y no nos lo hemos hecho poner nuestro. ¿Tú te fijas? Nos venimos, nos venimos. ¿Te gusta, no? Sí, esta parte sí está chula. Ah, mira, están montando todo esto. Ah, mira. Qué guay. Hay que escuchar a Merino, ¿no? Nos cambiamos, nos cambiamos. A ver, es que vale la mitad de la nuestra. Y está en plena playa en nuestro hotel, que está muy bien. Pero está en el quinto carajote, ubicado. Pero tú te lo único que está bien en la habitación. Claro, entonces una vez que te sales de la habitación, ya la has liado. Preguntamos al taxi, porque nos dice taxi, taxi. Digo, venga, vamos a ver. ¿Cuánto nos pide? 300 por llevarnos al hotel. Y le digo, nada, es de la China. Digo, no, no, que hemos pagado 150. Mentira, me hemos pagado 200 por abajo, pero ya sabéis. Y ahora dice, para eso te construís tú. Y le digo, pues metasímetro, me llevas con el taxímetro puesto. Y te pago lo que va a hacer el taxímetro. Y me dice, no, no, 300 nada. Y le digo, pues ala, adiós, me voy. Porque agarramos un tuchu, 200 y yo, 150. Y dice, no, no, 200 y yo 150. Y al final, me doy la vuelta, me voy y dice, vale, 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 150. Pero es mi Dios, que te quieren tipo por todos lados. A ver si te lo dejan a 150 ya le están ganando. Es lo malo, que no llevamos 50 sueltos, llevamos 100 y 100. O sea, que como al tío le debe por salir corriendo con el dinero. Pagamos 200. Bueno, luego, ahora cuando llegamos a los teos, contamos lo de... Lo de cómo vamos a ir al final y todo eso, y qué es lo que hemos encontrado. Y un consejillo para vosotros, porque llevamos dos días de fablazos que no veáis. A los que no empezamos a encontrarnos aquí, vamos. Todo el mundo lo pone tan fácil y tan fácil no es. Os voy a contar todo lo que hemos hecho esta tarde. Que en verdad no hemos hecho nada, pero hemos hecho mucho. De todo modo, pienso hacer una guía de Tailandia y un itinerario de lo que nosotros hemos hecho. Con toda la información que yo tengo en la cabeza y con toda mi experiencia, para que pues la tengáis en mente. Porque yo había visto muchos vídeos, pero... Y había leído mucho, pero al final aquí me he encontrado otra cosa. No me daban estos consejos que yo os voy a dar pues en ese vídeo. Así que si no lo subió todavía, ya lo subiré. Y si no lo subió, por aquí abajito estará el vídeo. Bajamos al pueblo, a Chawendo Beach. Que es como la calle que está paralela a la playa. Que una vez ahí hemos comido, bueno yo he comido fatal, me pedí un Pad Thai que estaba maldísimo. Es que ni he grabado ni nada, porque es que estaba súper mala la comida. El Merino ha triunfado, porque se ha pedido unas patatas fritas con pollo, que sí que hemos grabado. El Merino se ha pedido unas patatas fritas con pollo y dice que estaba buenísimo. Pero mi Pad Thai estaba malísimo. Los Nudel ahí como muy, no sé, no me ha gustado nada. Luego me he pegado dos horas con ganas de vomitar la comida. No me lo he terminado. Y nos pusimos en marcha a buscar lo que viene a ser, como ir de cosa muy acotado, que era nuestra intención. Misión imposible, porque, vale, ibas acotado y luego ponte a buscar de acotado para allá a Banco. Total, que ha sido un rollo que ya os digo que no os voy a contar la chapa mucho por aquí, porque ya os lo especificaré más en el vídeo de ese que quiero hacer, para que os ayude más y esté todo concentrado ahí. Empezamos abortando misión, vale, nos vamos acotado, nos quedamos una noche más en Cosa Muy. Realmente mi intención ni siquiera era visitar Cosa Muy, era ir directamente acotado. Como queríamos estar en este hotel, bueno, vale, venga, pues vamos a Cosa Muy. Y luego nos vamos acotado, pero nos hemos dado cuenta, viendo las opciones de ferry, que las horas se pegaban mucho y luego no teníamos a lo mejor suficiente tiempo, ni opción de ir desde Cotao a Banco. Y desde Cotao a Banco teníamos que ir sí o sí, o sea, a Banco tenemos que regresar, porque es nuestro destino y tenemos que coger avión de puerta a casa. Total que al final después de muchas vueltas, intentarlo por todos los medios, decidimos quedarnos en Cosa Muy. Un día más, irnos el 27 de aquí hacia Banco. Una vez que tomamos la decisión, que eso ha sido como un par de horas, no cuánto hemos tardado, vale, llama por teléfono para reservar, no, no hay tren, el día 27 no hay, no, a esta hora tampoco, no, primera clase que pagamos un queso más caro, no hay, está full. ¿Quién lo ha contado en un momento en la tienda? Bueno, en la tienda, en la agencia. Bueno, pues míranos para el día 26, tampoco, a full. Bueno, vamos a cambiar de agencia, a ver si yendo a otra, pues tienen, yo que sé, a lo mejor otra compañía o lo que sea, llaman, no, está full, desde hoy hasta el día 31, te puedes ir el 1 de abril. Y le decimos, si nuestro avión sale el día 28, ¿cómo nos vamos a ir el 1 de abril? Y dice, ah, no, pues entonces tienes la opción del autobús, que la opción del autobús ya la habíamos barajado en la otra agencia. Total, que como en la otra agencia habíamos estado media tarde con la chavala allí sentada, dando por saco, y ella ayudándonos, diciéndonos, a ver, pues la opción es esta, por no sé qué, no sé cuánto, pues decidimos, bueno, pues vale, si vamos a coger el autobús, pues vamos a irnos a la otra, porque ella nos ha estado ayudando y le hemos dado la chapa. Lo intentamos otra vez, cogemos la opción de autobús para irnos de aquí a las 4 de la tarde, para llegar a Bangkok a las 6 de la mañana. ¿Qué llama para reservar? ¡Uh! Está full y nosotros. Otra vez a full no puede ser ya diciendo, verás que vamos a tener que ir hasta Chumpón y de Chumpón coge un avión, no sé qué, y eso es una faena, porque nada más que el barco de Cosamu y a Chumpón vale, espérate, ¿cuánto es 1.500? Nada más que el barco de aquí a Chumpón vale casi 50 euros, por persona, luego súmale el avión. Tío, pues si a mí me hubieran dicho esto antes, pues yo, yo qué sé, me hubiera servido para algo. Lo que pasa es que la gente no cuenta sus malas cosas, lo que pasa es que yo lo cuento. Ahí viene más información, nos cambiamos de hotel. ¿Por qué? Porque habíamos cogido hasta mañana, porque este hotel, pues es uno de hotel que ya os he enseñado, que nos ha regalado Budemiel, entonces tenemos hasta mañana. Que ya está, que ahora nos vamos a meter en la piscina, nos vamos a dar un baño, ¿no? Que nos vamos a dar un baño y vamos a disfrutar la piscinita, porque realmente yo no me he bañado yo apenas, estaba lloviendo, ¿por qué me voy a bañar? No tenía, no me apetecía. A veces mañana aparece el sol y puedo aprovechar la mañana tumbadita ahí torrandome. Bueno, nada, que luego nos vemos. A ver, os vamos a contar una cosa que me ha pasado que es que me he quedado loca. Pedimos, estamos en el... Loca, loca. Estamos en el restaurante de ayer donde cenamos, en el del hotel. ¿En la misma mesa? En la misma mesa. En la misma silla. Con la misma barandilla. Pero la luz encendía. Ya. ¿Dónde hemos cenado? Total, que viene la chica, Merino pide otra cosa diferente y yo he pedido lo mismo de ayer, que fue hamburguesa. Y se va a la cocina y vuelve. Y me dice, ayer la hamburguesa, me dice en inglés, no llevaba orégano. Y yo, ¿qué? Claro, es que Merino a ella le estaba intentando decir que no llevara cebolla. Y entendieron que no llevara orégano, no sé cómo. La otra silla que le pidió la carta no hablaba inglés. Esta chiquilla estaba dentro de la cocina. Y viene y me dice, y me dice, me lo enseñaron la carta, tu hamburguesa ayer no llevaba orégano. ¿Hoy la quieres igual? Y le digo, sí. Y me dice, oh, sí. Pero me he quedado loca perdida porque digo, tío, ¿se acuerdan de qué es lo que llevaba mi hamburguesa? ¿Cómo lo llevaba? ¿Se acuerdan de mí? No sé, me he sentido yo muy especial, oye. Me he sentido privilegiada aquí en este momento. Y me metieron onion hasta dentro de la carne. Y ahora me entero de que lo que no le echaron fue orégano, tú te crees. Y yo le he dicho igual que ayer, porque ayer me encantó la hamburguesa. Y digo, hoy tampoco, no le pongas orégano, hija. No le pongas orégano, que ayer me encantó. Así que eso, ahora os lo enseñaremos cuando venga. Ahí está, ya está la cena. Yo no he arriesgado, pero Merino... Yo he pedido un pollo empanado, y mira lo que me trae. Me trae pollo en lo alto de un pan. Pero el pollo cómo está. Empanado. Yo qué sé lo que digo. Ah, está frito, con el pan. Vamos a ver cómo te... Pruébalo, por favor. Esa es la tarta. Es que no sé lo que me lo llevan traigo todos los días. Yo adquiere este pan a ti, ¿no? Es que yo no sé por qué me has pedido hamburguesa como yo. Porque no me gustó nada el otro día. Pero porque llevaba onion. Pruébalo, por favor. Claro. Está claro. ¿Es pan o un pollo? Bueno, como un bocadillo de pollo empanado. No, porque son tostados, ¿no? El pan es tostado. ¿Quieres magoneza? Sí. Vamos. Te la cambio. No, porque... No, porque... Gracias por ver el video.